Nosotros llamamos el cambio de observador, sino que cada uno de nosotros como coaches consultamos con otros coaches, que esto es lo que hacemos nosotros, coaching a coaches, para mirar si yo estoy trabajando desde una mirada y me estoy perdiendo otra. Claro, porque son humanos, en realidad tenemos que tener siempre presente eso. Exacto, exacto. Esta actividad la vamos a hacer en Belgrano. Vecinos, vecinos. En el mismo lugar que lo hicimos la vez anterior, yo te paso después el link para que vos lo pongas en Facebook. Sí, porque tengo bastantes seguidores que son coaches, si bien lo desplegan por otro lado, más en la parte de asesoramiento, pero siempre es bueno tener, porque muchas veces yo creo que con el ritmo de la vida uno a veces se debe pensar si está enfocándolo bien, porque el coach lo que hace es tratar de que el otro, el coachee, que vea el otro punto de vista. No le dice nada, pero tal vez uno lo está llevando a que vea algo y no es justamente, ¿no? Sí, tal cual. La idea es acompañar al coachee en un proceso de cambio. El coachee a veces viene porque él quiere y a veces, que es la peor parte, digamos, para nosotros como coaches, viene porque el jefe les pide que cambien algo. Pero bueno, rápidamente el buen coach se transforma en socio del coachee, entendiendo que el éxito de ambos es el mismo, ¿no? O sea, el éxito de la persona del coachee es el éxito del coach también. Y tiene que ser una sinergia, porque en realidad hay una retroalimentación, porque no se puede ir contento a un coach que ha fracasado cuando es un coachee. Tal cual, sí, sí. Sí, eso es indudable. El trabajo, el trabajo aparte siempre es un trabajo a resultados, o sea, que no tenemos mucho tiempo para estar analizando demasiadas cosas. En general nos conectamos con el resultado, nos conectamos con la forma de ver el cómo llego a ese resultado. Y después, bueno, viene la gimnasia de la persona, ¿no? Obvio. Como todo nuevo hábito, hay que practicarlo, hay que ir al gimnasio, hay que hacer músculo, y ahí es donde más acompañamos al coachee, cuando vienen las defensas, cuando vienen las resistencias, yo no puedo, yo no sé. El famoso paredón de los corredores. Claro, yo no silbo. Sí, hay muchos juicios sobre uno mismo. Esto del coaching ontológico que dice, somos nuestros juicios. ¿Cuántas veces nos dijimos, yo no soy creativo? Y en realidad, no está demostrado que no soy creativo, es una creencia mía, ¿sí? O yo no soy bueno para los números. Tampoco está demostrado que yo soy malo para los números. Es una creencia, es a lo mejor algún resultado en alguna etapa de la vida que, oh, no, 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 a fulano no le dé los números porque hace desastre. Entonces, tratamos de desafiar esas creencias. Algunas creencias son naturalmente convencibles y válidas, y muchas otras creencias tienen que ver nada más que con eso, con que yo me las creía. ¿Se incorporaron por mérito propio o por mérito de otros? Sí, alguien nos convenció también, ¿no? Eso del efecto pigmalión, que es que si yo le digo a alguien que es tonto durante mucho tiempo, la persona termina creyendo que es tonta. Si le digo a alguien que no es creativo durante mucho tiempo, la persona termina creyendo que no es creativa. Entonces, lo que investigamos es si es una creencia o es una verdadera falta de posibilidad. Existen las dos cosas. Exacto. Bueno, Cristina, te agradezco un montón todo lo que nos contaste, porque no solo nos contaste todo lo buenísimo que vas a hacer, sino también nos enseñaste un montón, porque todos tus conceptos son claros, concisos y dejan una enseñanza. Si uno no estuvo escuchando, puedes sacar muchas pequeñas cosas para cambiar y vivir mejor ya. Empezar ya a cambiar cosas, ¿no? A mirarse con otra mirada y, sobre todo, a mirar las cosas desde otro punto de vista. Porque el refrán, el medio vaso lleno o el medio vaso vacío, corre siempre y en todo momento. Te agradezco mucho. Gracias a vos, Vero. Te deseo toda la suerte del mundo. Vamos a estar conectadas. Te voy a estar siguiendo por mail, por internet. Bueno, yo siempre te sigo, tengo noticias tuyas. Y disfrútalo mucho. Cuídate y que te vaya regio. Y te espero para el evento de Argentina. Vale. Y te mando un beso enorme.